Estoy contenta de poder presentar el proyecto de investigación titulado Innovación y Tecnología, el camino de activación al turismo en Cusco. Un proyecto que nace en medio de una crisis y como salvación de la economía de una región. Mi nombre es Noelia Gutiérrez Guáñez, represento el Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco. Este proyecto realizamos en conjunto a mi compañera Yamilet Juana Ortiz Condori, ambas de la misma institución. Hablar de Cusco es hablar de magníficos paisajes. Cusco es caracterizado a nivel mundial por sus atractivos turísticos, su magnífica historia que embarga sus calles y su tesoro de piedra llamado Machu Picchu. Machu Picchu, galardonado como una de las siete maravillas del mundo y ganador cuatro años consecutivos como mejor destino turístico de Sudamérica en la edición regional de los World Travel Awards. El sector turismo ha sido durante años una fuente de generador de empleo y aporte a la economía de la región como el país. Sin embargo, la aparición de la pandemia del COVID-19 los puso en jaque, donde se paralizó las actividades presenciales, dejando sin trabajo a miles de personas y a una región que vivía del turismo sin oportunidades. Las cifras que aún nos deja la pandemia son alarmantes. En el año 2021 dejaron de visitar un millón de turistas a Machu Picchu, representando una caída del 70% referente al 2019. Además, 71 millón de soles se dejó de recaudar por la venta de boletos turísticos. En ese entender, es menester poner las manos a la obra para poder recuperar el sector y convertir a Cusco líder en innovación y tecnología. El objeto de trabajo es analizar las expectativas del cliente, en este caso de los turistas, sobre el uso de una página web que contenga fotografías panorámicas de 360 grados, para que sean visitas virtuales a los lugares principales de la región, con uso de atracción turística. Además de contener información actualizada de las ofertas turísticas, empresas de viaje, de registro oficial de los guías de turismo, y que se puedan contar historias, mitos de la región, pero esas historias contadas por los mismos pobladores. Esta página tendría las recomendaciones de satisfacción a tiempo real, estas hechas por los turistas. Para ello, se convocaría a los mejores programadores para hacer posible este programa. La investigación está apoyada en encuestas realizadas a turistas nacionales y extranjeros que arribaron a Cusco. Está fundada, además, en consulta de distintas fuentes, entre ellos artículos y páginas web, cuyos resultados son los siguientes. El Perú se encuentra en el puesto 118 de 140 en el pilar Seguridad y Protección al Turista, lo que claramente desalienta a los extranjeros su visita a nuestro país. Esto es elaborado por el Foro Económico Mundial en su informe Competitividad de Viajes y Turismo. El 77% de los turistas encuestados en la región de Cusco considera que es necesario saber si una empresa turística es formal o informal. 60% considera que no hay una respuesta rápida a los problemas de seguridad. 80% de los turistas encuestados no encuentran información completa en una sola página web para realizar su planificación de viaje. 97% de los encuestados considera que debería existir información del lugar visitado antes de su llegada. 90% tome en cuenta los comentarios de experiencias anteriores para elegir el destino de viaje. 95% de los encuestados sí utilizaría una página web informativa para la elección de su próximo viaje. Asimismo, tenemos el aplicativo Andalucía Hub en Andalucía y en las Islas Canarias en España. Este aplicativo ayudó al incremento de visitas a estas ciudades en los últimos años. Por lo mencionado anteriormente, este proyecto es viable y realizarlo podría ayudar a optimizar el tiempo a los usuarios a la hora de tomar una decisión, además de brindarles una seguridad. Para convertir a Cusco y al Perú en los ojos del mundo. Gracias.